Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy tenemos nuestro segundo video tutorial de esta lista de reproducción que estamos creando para ustedes. Mis amigos y mis amigas, muchísimas gracias por estar en este video. Quiero contarles que hoy tenemos Audacity, que es un programa totalmente gratuito, un software el cual no nos cobra absolutamente nada. Del cual te dejé el link en el primer video, no vayas a verlo después de ver este. Ahí podrás descargar este programa y comenzar con nosotros con este tremendísimo curso, totalmente gratis para ti, hasta la comodidad de tu teléfono o de tu casa. Para lo primero tenemos que hacer es encontrar un archivo en MP3, en WAV o ya sea en otro formato, pero el más clásico es el MP3. Así que esta pista de instrumental es gracias a Aquiles Music. Espero que vayan a suscribirse y activar la campanita, las notificaciones y comprarle los bits que hace porque los hace muy, pero muy bien. Después de esto vamos a pasar a nuestro programa directamente en donde vamos a encontrar los tipos de inserción de audio. Lo primero es con el clic izquierdo presionar lo que es nuestro archivo y arrastrarlo hacia nuestra pantalla de Audacity y automáticamente se va a cargar el audio. Ahora si no, pues está la siguiente opción que sería la opción del arrastrado, que sería por acá también de la misma manera, evitándonos bajar y hacer esto. Ahora la siguiente opción y la última para importar sería de la manera más clásica posible, así de esta manera. Y así es como vamos a ingresar nuestro audio. La segunda recomendación que te quiero dar es cuidado con el copyright. No uses canciones que tienen derechos de autor, no porque Audacity te lo vaya a rechazar, puede que sí si tienes un CD instalado y quieres mover la canción. Pero lo más importante, que no te pongan un claim en YouTube o un reclamo en español, pues. Y algo peor, un strike y que te cierren tu canal. Así que mucho cuidado con ello, mejor consíguete una pista gratis, una pista que puedas utilizar de cierta manera. Ya más adelante vamos a ver cómo lidiar con el copyright, pero ahorita vamos a ir directamente a lo que es la forma de la onda. El alto de los picos determina qué tanto va a sonar nuestra canción. Si tú quieres algo que sea más fino y mejor le das a amplificar y lo que te pida para que se pueda nivelar de cierta manera la pista. Y no se pueda escuchar ni muy alto ni muy bajito. Vamos a escuchar el audio, para ello podemos utilizar la barra espaciadora, la cual comienza a reproducir. Y la misma barra espaciadora detiene nuestra reproducción totalmente desde el bucle, la reproducción. Ahora para grabar y que no lo estés dando con el mouse aquí y que te vayas al otro lado a grabar o como sea que lo hagas. Entonces existe la tecla R del teclado, con la cual ya estamos grabando acá en nuestro programa Audacity antes que suene la canción. Damos stop o podríamos con la barra darle stop. Ahí está. Así que después de ello quiero contarte también que tenemos algo muy importante que es una reproducción de una selección. Que serían los siguientes 10 segundos. Vamos a acercar por acá, vamos a usar esta barra de acá donde dice ampliar, vamos a ampliar. Justo te sitúa el puntero en el centro y ya puedes tú moverlo hacia donde desees para poder comenzar a seleccionar. Y luego puedes seleccionar los siguientes 10 segundos que serían por acá 9 y 10. Ahí está, ya seleccionamos los primeros 10 segundos. Vamos a acercarnos y listo, por ahí está. Si quieres que se muestre solo esta parte puedes darle con esta lupa la cual va a presentar solo el área seleccionada y podemos reproducir nuestra canción. Ahí es donde ya comenzó a sonar. Quiero contarte que hay un truco de selección. Vamos a presionar la tecla shift y vamos a presionar las teclas direccionales hacia la derecha y automáticamente va a seguir seleccionando hacia la derecha. Si le damos hacia la izquierda podemos encontrar que vamos a seleccionar hacia atrás. Y entonces sin soltar la tecla shift vamos a presionar la tecla control y le vamos a dar hacia la derecha la cual haría lo siguiente. Y allí está. Y si le damos hacia la izquierda. Eso es lo que pasaría. Y luego soltamos las teclas y podemos regresar a la normalidad toda la pista que sería con el ajustar proyecto. O solo tener nuestra selección visible que sería esta. Si presionamos la barra espaciadora para reproducir y le damos con la tecla de dirección hacia la derecha. Quiero que veamos que pasa algo. Vamos a ampliar por acá. Ahí está. Quiero que veamos esto. Presionamos. Si se dieron cuenta corre un segundo la barra de reproducción. Ahora si estamos reproduciendo y le damos shift y la tecla de la dirección hacia la derecha. Vamos a encontrar que se va a adelantar durante 15 segundos nuestra canción. Vamos a reproducir y le vamos a dar. Ahí pudimos tener una buena reproducción de durante 15 segundos, 15 segundos y 15 segundos. La cual se va a ir saltando. Pero ahora viene otra parte muy importante que tienes que aprender acerca de la caja de herramientas del zoom. Si quieres tú hacer una selección y quieres ampliar entonces te va a ir ampliando el zoom. Ahí está. Y te va a ir ampliando la selección. Lo siguiente es la eliminación. Esto es algo similar a un texto. Si has trabajado en Word esto te va a hacer algo más fácil. Porque recuerda que acá tenemos nuestros comandos que no vamos a utilizar mucho. Que sería CTRL X, CTRL C y CTRL V. Que yo creo que tú ya te sabes esos comandos. No tengo por qué repetírtelos. No sé por qué te los estoy repitiendo aquí. Vamos a ir con la siguiente eliminación. Así que vamos a seleccionar por acá lo que son los 10 segundos que nos pide nuestro tutorial de hoy. Y por acá lo vamos a hacer. Vamos a hacernos hacia atrás un poquitico. Y listo. Por aquí están los 10 segundos que habíamos seleccionado antes. Así que hay varias formas de eliminar. Vamos a usar el CTRL C para copiar o esta parte de por acá. Como tú lo quieras usar de como se te haga más fácil. Y entonces vamos a hacer. La primera opción sería generar. Aquí a la par de generar estas pistas. Y luego le damos pista de audio. Pero hay que tener muy en cuenta que si le damos pista de audio nos va a seleccionar una pista mono. Y si hacemos una pista donde dice añadir nueva. Y nos vamos a donde dice pista estéreo. Allí si vamos a poder pegar. Porque si le damos por acá y CTRL V entonces dice no se puede copiar audio estéreo a una pista mono. Te lo va a decir así que ahí te resuelvo una duda. Ahora de esta manera si vamos a poder pegar lo que es nuestro audio. Y luego podríamos eliminar esto y quedarnos con esta parte. Ahora si quieres hacerlo sin perder mucho tiempo. Pues entonces te invito a que hagas tu selección automática de 10 segundos. Y luego de ello puedas darle por acá. Recortar y te quedas solo con esta parte del audio. Si tú quieres que termine de una manera muy suave. De una manera muy buena. Y este tutorial creo que va a ser bastante fino para ti. Vamos a aplicar un efecto final. Para poder llevar a cabo lo que es nuestro primer efecto que vamos a utilizar por acá. Y vamos por acá al 15. Ok. Estos últimos dos segundos van a ser de el primer efecto. Y sería desvanecer progresivamente. Así que mi amigo, mi amiga. Te dejo con esto que suena de la siguiente manera. Es muy importante que leas la descripción de mis videos. Para que aparezcas en la siguiente sección. En el siguiente video. En donde te vamos a saludar. Esta sección es muy bonita. En donde queremos saludar a Jerry Leyva. Que está por ahí echándole ganas. Pablo Ulloa. De Mostenes TV. Dropico. Tamara. Freestyle. Juan Emanuel. A Brian Muñoz. A Andy White Oficial. Que son la gente que nos respondió. En el video de la nueva temporada. En donde les pedí a su ayuda. También quiero saludar a la gente que está por acá. En el video anterior. De Empezando con Audacity. Luis Ortiz. A TSK. A Carlos Cornejo. A Osmar Chay TV. A Manuel Abdías. A Brian Muñoz. Que ya ha comentado los dos videos. Y también a Fran Gegón. Ahí estamos entonces. Espero que comentes acá abajo. Lo que se te pide para ser saludado en esta sección. Por allí se terminó. Y sonó bastante bonito. Bastante delicioso. Y eso es lo que queremos hacer. Que suene bien. Espero. Que te suscribas. Que te dejes un buen me gusta. Activa las notificaciones. Y no te olvides de que aquí abajo. En el link de la descripción. Te voy a dejar que comentar. Y mi red social Twitter. Para que me vayas a seguir. Porque ahí es donde va a ser. El siguiente sorteo en el canal. Cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores. Comparte. Con amigos y amigas. Que necesiten este tipo de tutoriales. Estás teniendo una excelente mañana. Una excelente tarde. Una excelente noche. A la hora que vayas a ver este video. Tu amigo Selvin La Voz se despide. Con permiso. Hasta luego. Te veo en el siguiente video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita. Para que YouTube te avise. Cada vez que haya nuevo video.